¡Ey! Hola, bienvenidos a un nuevo gameplay de... ¡Chan chan chan! GTA V El día de... El otro día que juegue con el GTA V quedamos justo acá Y me dio como cumplir esa parte, así que ya la pasamos ¡Ja! Ok Ok, hay que subirse ahora a los... No, no, seguimos con Trevo Vamos, vamos, vamos Tomo este Me llevo a la chica ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? ¡Oh, oh, oh! ¡Chao! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me acuerdo cómo era para nadar acá! A ver... Había que hacer... Para abajo, ¿no? ¡No me acuerdo! ¡Así! ¡Ahí está! Tenemos que volver al... Igual... Sí, 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 sí... ¡Ahí está! Ok, me caí sin querer de... De la moto... ¡Vamos de vuelta! A ver, a ver, a ver... ¡Vamos! No era blanco el auto... ¡No, que me quede afuera! ¡Nah! ¡Te la puedo creer! A ver, vamos con el negro... ¡No! Trevor, no sé... Que se la aguante Trevor... ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí está, ahí está, recién apareció... ¡Vamos, vamos! ¿Dónde hay que ir? Vamos Ok, solamente me tengo que liberar de la policía A mí no me preocupa Esto lo hacemos enseguida Tengo justo el helicóptero arriba mío No está bueno eso Vamos Vamos por acá No sé cuántas Estrellas debo tener Vamos a tratar de escapar por acá Ok No muy para mar adentro Vamos a tratar de quedarnos más o menos por acá La idea es solamente perder a Perder a la policía Pero tampoco A ver si podemos meternos justo por el medio Si, 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 si No, no, no ¿Quién me vio? Qué mentira viviente Qué mentira viviente No, no, ¿Otra vez? A ver, vamos a bajar ahí en la En la costa y tratar de Estapar, ¿no? No, no, no Vamos por acá Igual la veo muy mal, eh Acá me van a dar para el campeonato No, 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 no La cantidad que hay A ver, no, 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 no Muy mal lugar Uh, 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 uh No, no Era, era más que obvio La vi muy mal Bueno, a ver Pasamos la misión igual o no Pasamos la misión fácil Vamos de vuelta, a ver Por dónde podremos escapar No tengo que ver A ver, vamos a tratar Ok Vamos a ver a ver si se puede escapar por acá Seguramente por algún lado Ok, por acá no Ok, ok Hay que llegar a tierra, dice Vamos a ver si podemos subir por acá Eh, no Ah, la escalera, la escalera, la escalera Vamos Vamos Dale, dale, dale Camina, camina Chao Oh, iba a agarrar Iba a agarrar justo el coche de policía Ok, al parecer hay que Hay que ir con el otro Y subirnos ahí Y vemos A ver cómo escapar Ok, vamos a hacer eso Pero lo vamos a hacer mucho más rápido La escalera está ahí Venimos por acá Vamos Vamos Necesitamos un auto que sea bueno Para escapar Eh, no tenemos nada, ¿no? Ok, vamos en este Este es un Smart Mirá vos El Smart nos va a salvar ¿Qué auto es ese? No No, no me sirve Necesitamos un auto un poco más rápido Pero tampoco esa porquería ¿No? Vamos por acá Bien O sea, ya directamente disparan A ver, no está fácil No está fácil No está fácil Vamos por acá Por lo menos el auto es chiquito A ver si lo podemos meter en algún lugar que no se vea Eh, no soy bueno escapando de la policía para nada Vamos a ver si nos metemos por acá No Eh, sí, vamos A ver Abajo de los puentes Son buenos lugares a veces para Tipo acá Ok Bueno Bien Pensé que no me iba a poder escapar nunca de la policía Vamos por acá Ok Y Por acá Vamos 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 acá ¿No? Ok, lo dejamos en la casa Y nosotros ¿A dónde nos vamos? No sé, vamos a ver el mapa Acá en el mapa se queda como medio pillado el mouse Vamos a la casa Esto puede ser muy larga la misión Pero bueno, vamos a empezarla por lo menos Vamos Aquí encima son tres personas por lo menos las que vi hasta ahora Uh, stop Quiero ese auto, no me importa nada Encima verdecito, a ver Fue un golpecito Un golpecito tierno le dimos Ahí, vamos por acá Vamos por acá Este sí que es un auto Pasa que es más difícil de maniobrar a veces en tan alta velocidad Vamos por acá Uh, no lo vi al auto, no lo vi Ok, no te vi, no te vi Venimos por acá Venimos por acá Complicado, ¿no? Ok Vamos Y doblamos acá Uh, casi más Vamos Vamos por acá Y doblamos acá Y doblamos acá Agarramos por acá Se llega rápido a los lugares con esto Uh, uh, le pifí de lugar Vamos por acá Uh, 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 otra vez Vamos por acá Y tenemos que ir Ah, no, no era la casa del tipo Ok, ¿dónde estoy? Ah, en mi casa Ok, ok Esto se puede guardar Tendré garage Vamos a ver a ver si tenemos garage Este No Bueno, no importa Lo dejamos por acá A ver Cómo lo podemos estacionar ahí Uh, uh, uh Ponemos por ahí Y nos tiramos para atrás así Uh, uh Y lo dejamos acá Listo Estamos en casita A ver Y la casa de Trevor era subiendo, ¿no? Creo, si no me confundo Yo ya la verdad que Las casas de memoria No me las recuerdo Por acá arriba era Creo que era esta, ¿no? Sí Uh 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 We're getting married So That's beautiful But I'm scared That she's gonna leave me I mean, this is her place And the fornicating Mr. Raspberry Jam Whoa Whoa Now Mr. Raspberry Jam He died a noble death Bringing great joy to a lonely man Oh Oh I ain't got a very big penis Some girls laughed when they When they look at it Oh, show me Show me I don't want to Oh Mine ain't nothing special But this boy gets the job done But this boy gets the job done All right Now Wade here says that you work at the docks Yes Look at me Can you just Put your Johnson away Sir Oh Jesus Yes I work at the docks And Anything Interest in there For a man like me Well, I mean I don't Routly Routly No What kind of person are you? I'm that kind of person Floyd I am that Kind of person Now Let's get you Wade And that Little Tormentor Down there Put these on We Are going for a ride Gentlemen The gateway To America Awaits Run We got an inside man At the port of L.S. I'm going to send you some information I need you on point To help plan things I got it And I really miss You know where the port is? Subite Ahí va Vámonos Será lindo auto, ¿no? Vamos Por acá I don't Routly Know what we got You're Going to have to Be more exact In your questioning, sir Uh We're looking For something To steal Sir I stole a pencil In elementary school And I've been regretting Ever since Boy, don't Eguide Kicking a bug Look Sir Please Just tell me What you want And I'll do My hump most To assist you In finding it Here's the problem I don't I don't know What I want It's a bit Well Like pornography Perfect term I can't quite describe it But I'll know it When I see it You ain't Aiding my comprehension Alright, alright Well, how's this 236 billion dollars worth of cargo Came through the port Of Los Santos Last year He's real good, Montgomery I don't want to hijack A truck full of pineapples, Floyd You need to give us The inside track On what's coming through We don't know What's in the containers They certainly don't Put brass tags on I haven't noticed Anything 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 Well There's been all these Merriweather Security Consulting Private army to the new world order My butt's gone No The folks Waging Out For shadow wars In 20 countries Around the globe And recently Clear To operate On U.S. Soil That, um, sounds like them So there's a private militia in the port What are they guarding? This one freighter I guess now that you mention it It ain't quite right A freighter Perfect Then I get on board No No way They won't let you anywhere near it They're kind of assholes about it, actually The other day my colleague, Ralph I don't give a shit It's about Ralph You gotta take a look Is there anything else? There's another bunch of Merriweather guys out by the Navy warehouse They got boats coming in and out I heard they was testing something All right We'll take a look at that as well Well Go park and get the dispatch Yep, will do Go park and get the dispatch Here comes the suit I gotta check in Remember, Floyd This can go real wrong Real quick We got a waste village And I gotta slide on the cleanup crew There is nothing That Wade here ain't gonna do for a warm meal Hope you got a strong stomach, son Okay, we're going to get to Floyd Okay, we're going to get to Floyd You're going to take me to see this freighter Yeah, it's over here You ever got helicopters coming in and out of here? You know those big sky crane things I could pick up a whole container? Now this is restricted airspace They won't let anything out of here without clearance Shoot it down They have to So how's a man in a hurry supposed to get in and out of this place? Well, we got a port that's stretched to 50 feet Now what's the Coast Guard response like? Well, they got cutters, 45-foot response vessels, air support You're not going to move much faster than them Especially if you're carrying something Maybe I'll have to saddle you up and ride you across the Miriam-Turner overpass I just said they have the water surface real covered Okay That is the freighter I told you about What do you think they got on it? We just need to know them We ain't meant to know what's in the containers But? But these are marked military Governments Anything weird about that? The government stuff is hot freight Pulls up, goes right through This stuff's just been sitting here You are beginning to arouse my curiosity Miriam-Wither, guys, at 2 o'clock They're giving Forest a hard time, all right? Okay, a ver como hacemos esto You! We need two guys on the handler Couple of containers and baby gotta be brought up to half That ain't a question Get on it! Now! ¿Qué hay que hacer? You drive and I'll spot No es fácil Veremos como se maneja esto How about I run that prick over in this thing? I thought you wanted to scope the place We don't get the containers They're gonna check your card Oh, I'm getting nervous You're always nervous, relax ¿Qué hay que hacer? No siempre, sir Just around you And it's just Because of Wade's on his own He better hold it together Stick to the story You'll be fine Boys on the Waste Clearance Crew He's never happened when he's neck deep and shit Please Just don't Okay, let's go to where it marks the green Model with the container marked In the zone of charge Okay, let's try to do this I've never managed a machine like this So imagine that I'm not going to be able to do it In the second street Allá a la derecha Supuestamente son Estos dos Que están acá Eh Supuestamente se agarran de arriba los contenedores A ver Vamos a tratar de agarrarlos desde arriba Esto va Así Bueno, bueno, bueno No es fácil, muchachos No es fácil ¿Cómo agarro esto? Eso trato A ver A ver, a ver, a ver Por favor, ¿Quién ha inventado esto? Ahí, supuestamente Es para fijar Hasta el muelle Ah, bueno ¿Qué misión de mierda? A ver, vamos a tratar de hacerlo de vuelta Una vez más, vamos La última Eh, ¿Por qué no arranca esto? Ahí está, vamos La verdad es que no se ve nada con esto Vamos por acá Ok, me parece la mejor forma A venir por acá Guarda, flaco A ver Venimos por acá Bien Está complicadísimo manejarlo No es fácil Vamos a mandarlo por acá Bien Y hay que dejarlo Supuestamente Oh Supuestamente hay que dejarlo Ahí A ver Vamos a tratar de dejarlo Lo mejor posible ¿Estás feliz? Ahora voy a encontrar el otro Para ti Me, por lo tanto Voy a necesitar una mejor vista De ese coche Y estoy sorry Pero esto es tan cerca De lo que vas a encontrar No, no, no Necesito tomar algunas fotos Le envíselo a mi amigo Ron El primero está puesto Falta el segundo No más No Vamos a buscar el segundo rápido A ver No fue tan difícil Yo pensé que iba a ser más difícil Vamos por acá Hacemos un doblaje acá Venimos derecho Che, podría trabajar de esto Venimos por acá A ver, a ver, a ver Ahí Vamos por acá Ok, venimos por acá Hacemos el giro Y lo dejamos Y lo dejamos justo A ver Bajemos primero Y lo dejamos Ahí Subimos esto Ok, vamos a subir a la grúa Vamos a tratar Ve a la grúa Podemos bajar de acá Porque la verdad que Vamos Vamos a la grúa La verdad que Ya me tenía cansado Eso A ver ¿Dónde está la grúa? ¿Esta grúa? Ok, ok Vamos a la grúa Hay alguien ahí Con un soplete O algo por el estilo Esta grúa Esta grúa, ¿no? Esta, esta Vamos acá A ver Uh, ¿cómo subo acá? Subimos No sé dónde está mi compañero Subimos por acá Esto va a estar complicadito Subimos por acá Ok Ok, carga Los contenedores en los camiones ¿Qué luces? AD para mover la cabina A ver, bajamos acá Y necesitas llevarlo ¿Dónde lo necesitas llevar? Eh... Abajo Es que no lo veo que hay abajo A ver Bien Vamos de vuelta Ok, ok, ya lo entendí Es un lío La verdad que es un lío Pero bueno Estamos acá manejando una maquinita Vamos Ok Supuestamente el otro contenedor estaba por acá Bajamos esto ¿Dónde está el otro contenedor? Ahí está Bajamos Ok Ahí Lo agarramos Lo subimos Vamos a subir bastante Eh... Hasta ahí muchacho Vamos para allá Bueno, no está tan mal, eh Pensé que No lo iba a pasar en 50 años a esto Pero Vamos a tratar de dejarlo en la arriba del camión Donde nos piden Vamos para allá Vamos para allá Queda poquito Queda poquito Queda poquito A ver Ahí Y... Lo bajamos Uh Lo bajamos para acá ¿Dónde está el camión? Es que no se ve casi el camión, eh Ahí, ahí, ahí Lo oí Ahí Eh... Yo creo que... Sí, ¿no? Uff Union thinks you'll get ice strain if you work any longer Have a break Wow I mean, this is some view, ain't it? I'm gonna take a couple shots for my boy Al punto estratégico al final de la pasarela Ok, ok Ya lo vi, ya lo vi Vamos por acá Tratemos de caer justo ahí Bien Uff Vamos acá La cámara del móvil Uff ¿Cómo hacía para...? No, 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 no Colgá eso Eh Ok Hace una foto Hace una foto A un guardia Ok Con un plano abierto ahora Eh... Eh... A John A John A John Dice... ¿Cómo era? ¿A viste? Franklin Franklin ¿A quién? A ver, a ver, a ver, a ver Es que... ¿No dijo a John? Pero acá no hay ningún John No... A Ron A Ron ¿Cómo hago esto? Lista de actividades Ajustes... 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 Contactos... Internet... A ver... ¿Cómo mando...? Enviar fotos Enviar fotos ¿A quién? Al dirigible No... A Chef No... Vamos a buscar a quién No... A Ron Fotos enviadas Listo Listo Baja de la grúa Y vuelve al muelle Vamos a tratar Es que... ¿Por dónde? ¿Por dónde se baja esto? Había unas escaleras De este lado Creo A ver, a ver, a ver Mirá que bien Mirá que bien ¿Cómo bajó? Casi más me caigo De una manera Uff No, 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 no Baja No es fácil Las escaleras acá Ok Bajamos por acá Venimos bien A ver Por allá Vamos, vamos Bueno Una misión Diferente Diría yo Pero que la pudimos completar Ok Uff Vamos a tener que manejar un camión Bueno Acá lo vamos a ir dejando El día de hoy Espero que les haya gustado Eh Hoy estuvimos de La verdad de No sé Hicimos de todo En el puerto Así que espero que les haya gustado Bueno A partir de acá Vamos a seguir en el próximo capítulo Espero que les haya gustado Vamos a hacer un guardado acá Espero que les haya gustado Eh Mañana nos vemos Con otro video Chau 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 chau